Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero hablarte un poquito del email marketing, pero black hat, estilo black hat. Esto no se debe de hacer, aunque yo te lo voy a decir para el email marketing. Lo ideal es que no lo hagas así, pero cuando lo ideal no existe, bueno, pues hay ahí unas pequeñas lagunas que nos dejan trabajar con este tipo de técnicas un poco black hateras. Esto es black hat o grey hat más bien, porque los correos están ahí. Nosotros simplemente vamos a cosecharlos, a cogerlos de donde están, pero son públicos. Te voy a enseñar esta técnica muy muy sencillita que ha mejorado con la ayuda de la inteligencia artificial. No te vayas, va a ser un vídeo muy muy rápido en el cual te voy a decir cómo puedes hacer email marketing ayudándote un poquitito del black hat y la inteligencia artificial. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, ya he hablado antes en mis vídeos de lo que son los search queries. Esto es un search query o criterios de búsqueda. En estos criterios de búsqueda tú le pones a tu navegador las siguientes cosas, como site, igual a siteurl.com, profesión, gmail, o yahoo, o todos los correos gratuitos que te puedas encontrar, tú los pones ahí. Y luego aquí vienen unos ejemplos, por ejemplo, el site que sea Instagram. En Instagram vamos a buscar coach de vida, live coaches, o lo que tú quieras. Esto lo puedes hacer en español, o en inglés, o en francés, o en alemán, en el idioma en que tú quieras. Simplemente vas a cambiar esto y de esta manera tú vas a encontrar todos los correos que sean públicos, que estén en una determinada red social o web, y los vas a extraer para hacer después email marketing con el resultado de las búsquedas de estos criterios de Google. Vamos a hacerlo directo. Vamos a copiar esta parte. ¿Ves? Aquí le pongo LinkedIn Surgeons. Vamos a suponer que yo soy una empresa que quiere vender a los cirujanos que estén en LinkedIn. Por lo que sea, yo qué sé, les quiero vender casas porque esa gente tiene dinero, les quiero vender un servicio para cortar el césped, no sé. Eso ya es cuestión de que tú le des imaginación. Voy a ir y me voy a poner esto en las búsquedas de Google, te lo voy a mostrar en directo. Aquí lo tenemos y lo voy a pegar tal cual. Y si te fijas, estos son los resultados que me ha dado. Me los ha puesto en español porque yo tengo mi buscador en español. Aunque yo le he puesto Surgeon, pues aquí me he puesto, por ejemplo, Barcelona, y me pone el Gmail. Red, bla, 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 Surgeon Fulanito, Pablo Reyes, Pediatric Surgeon, Adriana Fulanito de tal. Me pone aquí todo. Esto es público. Esto está directamente en LinkedIn, pero tendría que buscar yo mucho. Bueno, ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es copiar todo. Hay un comando que es Control-A, ¿ves? Y me copia todo. Y le voy a dar Control-C y ya lo tengo todo copiado. Y estos datos, yo lo que voy a hacer es extraer únicamente los emails o lo que a mí me interese. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues fíjate, me voy a ir a ChatGPT y voy a poner este prompt. Formatea los datos de abajo en formato tabla con estas columnas. Nombre completo, compañía, website, email y número telefónico. Number, perdonad por mi inglés, pero es que yo soy nativa en español y falla en inglés. Y el ejemplo convierte los datos de abajo en leads. Yo los voy a convertir en leads para mi email marketing. Fetch only Instagram profiles. En este caso, only LinkedIn profile data. Despliega los datos en formato de tabla con las siguientes columnas. Profile name, bla, 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 bla. Lo primero, voy a poner el prompt, tal cual, Control-C. Y me voy a ir a ChatGPT. Aquí está mi ChatGPT y voy a pegar esta primera parte y me voy a la segunda. Como habíamos dicho antes, ya lo tengo seleccionado y copiado. Me voy a ChatGPT y le voy a dar copiar, tal como está. Voy a darle Enter y vamos a ver la magia de ChatGPT. Me está poniendo ya todo tal como yo lo necesito. Pero, fijaros, esos son leads. Esos son gente que yo puedo enviar correos electrónicos para hacer email marketing. Ya sea servicios, productos, lo que sea. Los datos están ahí y nosotros podemos aplicarlos para hacer email marketing. O, atentos, atentos, mi querida comunidad, atenta mi gente. Podéis vender este servicio. Os vas a Fiverr, a People Per Hour, a donde sea, incluso en grupos, lo que sea. Y tú les dices, necesitas leads para tus servicios. Yo te los consigo. Cualquier profesión en X país. Y tú ya afinas un poco más la búsqueda y les entregas esta tablita. Y ya te ganas un dinero haciendo este tipo de email marketing que es absolutamente black hat. Pero funciona. De momento funciona. Y es una manera sencilla de empezar nosotros a trabajar con nuestras propias ofertas. O bien, con un servicio de búsqueda de leads. Eso es muy común. Y la gente que no sabe utilizar estas secuencias de búsqueda, pues, le cuesta un poquito. Nosotros aquí ya lo podemos poner. Si quieres afinar un poquito más, tú puedes ponerle Instagram con Live Coaches. Y puedes ponerle ahí, por ejemplo, Nueva York. Y te va a buscar únicamente en los que tengan Nueva York en su perfil. Y así vas afinando un poquito más. Y ya tienes más opciones o bien de ser más directo, más segmentado por país o por ciudad. Y de ofrecer este servicio también más segmentado por país o por ciudad. Puedes aplicar este tipo de búsquedas a tiendas online, freelancers, Live Coach, Business Consultants, boutiques, productos de belleza, servicios de catering, wedding planners, home decor, afiliados de Amazon. Y por favor, atento que te estoy dando mucho valor en este video tan cortito para que tú puedas hacer un dinerito de una manera muy rápida con el email marketing y la inteligencia artificial. Eso sí, es Black Hattero. Bueno, grey, grey hat, no vamos a decir black hat porque los correos están ahí. Simplemente los hemos colectado. Marketing lo vamos a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Espero que te haya sido muy, muy útil. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muchas! Gracias.